Yo soy Montescuem, impulsando el deporte y deportivo Iwet, Jutepec presentan la entrevista. En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el delantero de Ballenas Galeana de Tercera División, Rubén Alejandro Argueta. Habla sobre cómo está futbolísticamente y lo que viene para el equipo de Ballenas Galeana para la segunda vuelta en la Tercera División Profesional. Rubén, pues ya comienza hoy la pretemporada oficialmente para el equipo de Ballenas Galeana ya de cara a la segunda vuelta de la Tercera División. Pues sí, gracias a Dios en los últimos partidos sacamos puntos importantes y ahora prepararnos para esta vuelta que viene, para poder sacar los puntos máximos y poder estar en los primeros lugares para calificar. ¿Cómo estás futbolísticamente ahorita al regreso después de las fiestas navideñas? Pues sí, es un poco tedioso, ¿no? De unos días de descanso, llegar sin hacer nada de ejercicio, nada. Pero pues bien, gracias a Dios, todo bien, sin ninguna lesión, sin ninguna enfermedad para entregarme bien a la pretemporada y trabajar al 100. Sabemos que estuviste haciendo ahí goles, ¿no? En la primera vuelta, que fuiste uno de los que se cargó el equipo al hombro y bueno, y ahora viene una segunda vuelta difícil. Sí, gracias a Dios en varios partidos me dio la facilidad de anotar, el privilegio de poder hacer varios goles y ayudar al equipo. Y pues sí, un poco de experiencia de la que tengo ya de varios años, varios años en Tercera, y pues trabajar para seguir estando ahí haciendo goles y ayudar al equipo a sacar los puntos. ¿Crees que hay equipo para llegar a la liguilla? Pues sí, sí, gracias a Dios. Sabemos, vemos que el equipo está bien, empezamos mal, empezamos perdiendo puntos muy fáciles, pero nos levantamos y a media tabla y para adelante sacamos puntos muy importantes y trabajando todo y estando conscientemente podemos sacar esto para poder estar en la liguilla. ¿Puedes mandarle un mensaje a la afición que lo siga en Portal Deportivo, a la afición de Ballenas Galiena? Pues que no se desesperen, que son cosas nuevas aquí, muchas veces no saben ellos lo que pasamos, a comparación de otros años que hemos estado mejor, mejor en las tablas, en los primeros lugares. Que no se desesperen, que nos sigan apoyando, porque el equipo va a remontar y va a estar en los primeros lugares para poder satisfacer a la gente que está afuera y está en la liguilla. Siguiendo a Ballenas Galiena, desde el Club Campestre en Xochitlpec, Morelos reportó para Portal Deportivo Enrique Vázquez Malpica. Yo soy Montescuem, impulsando el deporte y deportivo Iwet, Xochitlpec presentan la entrevista.